Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 ese yo no hay yo Estamos trabajando con la seguridad, literalmente nos estamos subiendo al caballo para trabajar con ustedes Prevención al riesgo inminente al sector agropecuano La Ligia pasa a nuestros agricultores al trasladar sus productos en sus propias propiedades incluso y el robo de su ganadería familiar patrimonio de toda su vida y que merece ser respetable El mercado de unos circuitos unidos con tecnología, con cámaras, teniendo salas institucionales y de la mano con la policía, con el culo de B11, con los bomberos, de la mano con la prefectura de la mano con la junta parroquial, de la mano con las asociaciones seguiremos aportando porque la seguridad es la garantía de vida de nuestros ciudadanos Prefecta, estamos agradecidos It is the flower